Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Jaime Bailey y esto es Tendencia. Hoy ha venido, y yo estoy honradísimo y muy agradecido y muy emocionado, una actriz de un talento y de una genialidad y de un sentido del humor formidable, es China Zorrilla. China, bienvenida. Gracias por venir. Es un honor recibirte en el programa. Muchas gracias. ¿Has venido con esta perrita, con Flor? ¿Por qué? Mirá, yo descubrí tardíamente que no se puede pasar por la vida sin saber lo que es tener un perro. ¿Y vos sos todavía una gran solitaria? Bueno, en la vida me he hecho solitaria desgraciadamente porque no me casé, pero siempre me gustó estar sola. ¿Sabés por qué? Porque es lo que menos fue consigo. Porque en la profesión de la que yo vivo hace 60 años, te tiene que parar la gente por la calle. Claro. Porque dice, ay, ayer la vi, me gustó mucho, ayer la vi. Si no te gustó, no te lo dice, no te para. Siempre hay gente que te quiere hablar, te escriben cartas, te llaman por teléfono. Es una profesión que exige eso. Y eso, María Casales tiene un libro que dice que a ella le pasó como a mí, que me pesca esta cosa de popularidad que tengo ahora por una película que hice, que ya tenía 83 años. Entonces ahora como que me cansa. Me dan a jugar con un balón que ya se me cae de las manos. Cuando tenía 30 años caminaba por la calle y nadie me daba bolilla. Y ahora tengo 85 y no puedo caminar una cuadra porque alguien me viene a saludar. Pero no te creo que nadie te daba bolilla a los 30 años. ¿Nadie te daba bolilla? No como actriz. Tenía a mi hija, tenía a lo mejor un novio que tuve y todas esas cosas, pero... Pero, ¿y no te casaste porque no quisiste? ¿Habrás tenido muchos pretendidos? Me estás haciendo la pregunta que más odio en el mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente normal no se casa porque no se le dio. Claro. Yo no creo que haya nadie que no quiera casarse, te juro. Eso que dicen, yo quiero ser soltero, no, porque mentira. Pero alguna vez te propusieron matrimonio y dijiste no. Por supuesto. Yo estuve a punto de casarme una vez. ¿Y qué conspiró con tu? Bolilla hace poco. Y rompí con él y ahí era por el teatro. Oh. Porque yo me daba cuenta que él y la familia de él iban a querer una actriz en la familia. Todavía en aquella época, ser actriz, era como un poquito de olor, hacía... Te voy a contar, cuando yo era chica, iban con el hijo de monja, por supuesto, y eran francesas. Y eran, leíamos unos libros, todas, que eran la biblioteca Oroche, se llamaba. Y lo que decían esos libros era como la Biblia. Y había un cuento que me amargó la niñez, con los llantos nocturnos más espantosos, donde decía lo siguiente. Había una mujer muy mala. Y al final decía, en cuanto a los hijos de fulana de tal, terminaron los cuatro, como era de imaginarse, hijos de semejante mujer. El mayor cometió un crimen y lo mataron en la guillotina, le mataron en la cabeza. El segundo robó un banco y lo aliaron al salir y murió en la vereda. La hija mayor se hizo prostituta y la menor se dedicó al teatro. Todos iguales, al mismo nivel. El asesino, el ladrón de banco, la prostituta y la actriz. Y yo decía, pero yo quiero ser eso. Claro. Yo quiero ser eso. Y él, este gran amor con el que casi, casi, contrajiste matrimonio, veía con recelo, ¿no? Esta pasión. Sí, con la familia, sobre todo. Eran otros tiempos, claro. La familia. Y hace poco se murió. Y me mandó a decir por la enfermera, que si algún día se encuentra con China, sonrilla, dígale que fue la mujer que más quise en mi vida. Y después, yo me enamoré de otro por el cual hubiera dejado el teatro y el brazo derecho arriba de una mesa, ¿no? Y ahí no se dio. Son las cosas que se van dando en la vida y no se pueden contar. Claro, claro. Estoy contando lo que me pasó a lo largo de los 85 años que tengo, te la cuenta. No, porque he leído... Usted me va a decir una cosa. Sí. Hace poco le paré el carro a un periodista que me hizo esa pregunta. Sí, sí, he leído, sí, sí. ¿Sabes lo que le contesté? Me dice... Pobre, qué mala que fui. Me dice con una cara así medio picarona. ¿Y usted por qué no se casó? Me tendría que preguntar, ¿usted por qué no se casó todavía? Porque yo no doy por terminado ese capítulo. Y se quedó como que no sabía qué contestar. Esa es una gran respuesta. Pero, este... No, no me casé. Y yo no creo que a nadie te diga, yo no me quise casar, no, mentira. Yo creo que todos nos queremos casar. Y a riesgo, claro, de ser temerario e impertinente porque estoy rozando temas que vos siempre has protegido sabiamente. Pero este otro gran amor... He leído algunas entrevistas tuyas y veo que hablas de un hombre al que amaste mucho, pero el destino los emboscó o se ensañó contra vos o no permitió que ese amor floreciera. ¿Por qué fue? ¿Por distancia, oficios incompatibles? A ese discurso tan lindo que estás haciendo te voy a contestar con la frase más simple y más terrible. Se casó con otra. Ay, caramba. Caramba. Yo lo seguí queriendo hasta hoy. Y eso en Montevideo todo el mundo lo sabe, viste, que en Montevideo somos 25 los uruguayos y todos lo conocemos. Entonces todos sabemos lo que le pasó al otro, que es muy gracioso. Pero ese fue... Por eso yo hubiera dejado el teatro y, como te decía, y un brazo arriba de la mesa. Y tal vez cuando él se casó no sabía que vos estabas tan enamorada de él, tal vez no... Él sabía todo. Yo seguía siendo amiga de él después de que se casó. Este... Y se murió también. Y ahora vengo a estar con el hijo de él en... En un lugar muy lejano. Y el hijo conoce la historia, por supuesto. No sé. Ahora, ¿vos recordás estos eventos sin melodrama, con naturalidad y hasta con una alegría que a mí yo encuentro que es profundamente admirable? Sí. Los recuerdos sin llantos y sin tragedia. Yo recuerdo... Mira, yo tengo como filosofía de vida Los dientes del perro. ¿Vos conocés esa historia, no? No, no, contámela, por favor. Es una historia que yo cuando la leí me impresionó tanto que la uso casi como este hombre en los dientes del perro. Es una historia que escribió Tolstoy. Que dice que va un día un, no sé, un fraile por el campo caminando, un día de sol divino, cantan los pájaros, están las flores que han florecido, el pasto verde. Y va con tres alumnos. Tres chicos jóvenes. Y de golpe uno de los chicos dice ¡Qué olor a podrido! Tiene que haber algún animal muerto por acá porque no se puede respirar. ¡Es acá! le dice el otro. ¡Mirá a este perro! ¡No lo dice! Debe llevar días de muerto porque tiene los cuábulos de sangre llenos de polvo afuera. Y otro dice ¡Qué espanto! Dice ¡Mirá a los pájaros! ¡Le comieron los ojos! ¡Le salen hormigas por las órbitas! Y llega el frailecito, ve todo eso y dice ¡Qué lindos dientes tenía! O sea que en el mundo yo siempre encuentro los dientes del perro. En los peores momentos de mi vida yo digo ¡Qué lindos dientes tenía! Y le saco partido a alguna cosa buena que siempre te ocurre y no hago hincapié en que es verdad que está muerto es verdad que apesta un cadáver es verdad que tiene las tripas afuera y que los pájaros le comieron los ojos pero nadie te va a sacar el placer de admirar. Y yo quería poner tener acá un artículo en el diario que se llamaron Los dientes del perro de la semana que son las buenas noticias que pasan y que nadie cuenta porque no vende diarios te la cuentan. Pero entonces vos sos un poco periodista también yo le digo que vos fuiste periodista ¿no? Fui periodista. Corresponsal desde París para el país de Montevideo ¿correcto? Sí, sí. Pero todavía veo que tenés la inquietud, la curiosidad y la mirada de un periodista ¿no? Me gusta escribir. ¿Cómo es tu casa ahora? ¿Es una casa elevada? ¿Es un apartamento? ¿Tenés que subir muchos pies? Es una casa rara para empezar. ¿Por qué es rara? Porque es un apartamento muy lindo que tiene un palier muy lindo que en un living es contrafrente entonces el living da un enorme jardín donde miran una pared, claro. Es medio oscura la casa pero no se oye ni un ruido Muy conveniente. Es un contrafrente. Es magnífico. Y al lado tengo una vecina que tiene un jardín divino que mis balcones dan a su jardín. Entonces yo me siento que ese jardín es mío. Sin tener que cuidarlo. Sin tener que cuidarlo. Claro. Tengo una linda casa muy desordenada. Tengo demasiadas cosas dentro y puede ser muy original porque yo tengo un palier enorme cuando uno baja de la ascensora hay un palier con alfombra y todo de madera. Pero como yo necesito espacio yo suspendí ese cuarto y lo tengo de depósito de muebles y a mi casa se entra por la cocina. Lo cual es poco elegante pero me importa. Bueno, pero es cómodo que es lo importante. Es muy cómodo. Entonces algunos me dicen pero chino no tenés palier entonces abro y muestro el palier. Era aquí. Es tan grande el palier. Es tan congestionado. Oíme, es tan enorme ese palier que durante mucho tiempo tenía el piano ahí. Y yo tocaba el piano en el palier hacía ejercicios y la gente decía estoy soñando ahí un pianista ahí atrás. ¡Suscríbete al canal!